Bienvenido a MiPlan. ¿Cómo solicitar una mudanza de iPlanLive? Accede a iplanlive.com.ar y presiona en MiPlan. Ingresa tu código de gestión personal y contraseña. Luego hace clic en Gestiones y selecciona Mudanza. Como primer paso tendrás que verificar si el domicilio al que deseas mudar el servicio posee cobertura de iPlanLive. En caso de que el nuevo domicilio posea cobertura, presioná sobre Continuar para seleccionar o ingresar un nuevo contacto al cual nos vamos a dirigir por esta gestión. En caso de que no hayas validado previamente tu contacto, te vamos a pedir que lo hagas ahora haciendo clic sobre Botón de Validar. Vas a recibir un código ya sea tu celular o mail, dependiendo que estés validando. El mismo deberás ingresarlo y hacer clic en Validar. Para finalizar tendrás que agendar la visita con el instalador. Para ello seleccionar día y franja horaria que prefieras según la disponibilidad y hacer clic en Confirmar turno. Una vez confirmada la visita técnica, recibirás un mail de confirmación con todo el detalle sobre tu mudanza. Lo hacemos mucho más fácil para que puedas disfrutar más de tu tiempo libre. iPlanLive 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 iPlanLive